No, 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 yo estoy más contento, más feliz con lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque hemos hablado de todo un poquito, de cómo cuidarnos con la comida, de cómo cuidarnos con el ejercicio, del zumbatón que va a haber este fin de semana, pues para apoyar muchísimas enfermedades como lo que es la lucha contra el cáncer, bueno, de todo. Y la invitada que tenemos en el día de hoy, tengo el libro en la mano del esposo también. Es la mejor de todas, sí señor, médico, esteticista y experta en estilo de vida. Bienvenida, Alexandra Rada, aquí a las mañanas con un aplauso. La mujer hermosísima que nos acompaña en el día de hoy y nos va a enseñar y nos va a dar trucitos, pues para estar muchísimo mejor, ¿no? Pues esa es la idea, realmente nada es mágico. Ok. Todo tiene que ser el resultado de como un estilo de vida saludable en el que nosotros veamos directamente resultados con el día a día, con la buena alimentación, con la nutrición y con el ejercicio. Qué chévere, entonces. ¿Cómo se debe combinar eso entonces? Nutrición, ejercicio. Bueno, ¿por qué subir uno de peso? Ajá. Por malos hábitos alimenticios definitivamente. Ok. Porque uno no come a la hora que debe, porque trabaja mucho, porque reemplaza comidas o incluso porque suspende las comidas. Sí. Uno ahorita está en la vida en que come lo que puede a la hora que caiga y lo que tocó. ¿Sabe qué? Eso es un grave error decir que voy a dejar de comer para bajar de peso, entonces tú se desayuna, se almuerza un jugo y por la noche se toma un jugo de piña con atún. Eso pone el metabolismo. De los peores errores que podemos cometer es suprimir comidas. La persona que piense que dejando de comer va a adelgazar, el día que coma se engorda el triple. Es verdad. ¿El triple? El triple, porque el metabolismo tú lo acostumbras. ¿Todo han escuchado acaso ese dicho que dice que el hombre es un animal de costumbre? Sí, eso sí nos han dicho varias veces que somos animales, pero pues bueno, en fin, hay unos que nos hacen quedar muy mal. No, el animal eres tú, nosotros de pronto no, pero realmente a lo que me refiero es que el metabolismo es el resultado de lo que nosotros hagamos con él. Así que si nosotros lo acostumbramos a que no come el día que le damos comida, es una tragedia. Bueno, Alexandra, ¿qué hacemos en el momento en que tenemos estas delicias como las que estamos viendo, que son tan típicas, que son tan ricas, que son tan autóctonas, que las encontramos en cualquier parte y pues que no nos podemos resistir a la gastronomía colombiana, que es muy rica, la giaco, el zancocho, la bandeja paisa, la fritanga, todo esto. Las hamburguesas de cinco pisos. Las hamburguesas de cinco pisos. Con la adición de tocineta. Entonces, pues como que, ¿qué hacemos para controlar o cómo podemos mezclar ese tipo de cosas? Bueno, a mí me da mucha risa porque creo que es la pregunta más difícil que me han podido hacer. Si yo veo esa hamburguesa de cinco pisos, lo único que me dan ganas es de comérmela. Claro. Te doy la primera técnica. ¿Y qué tal que la dividamos en cinco pisos y nos comamos un piso al desayuno, un piso al mediodía, otro de once? Ay, pero no es lo mismo. Alguien me dijo alguna vez, y no sé si me vas a corregir si es verdad o no, la hamburguesa es saludable porque tiene el pan, las verduras y la carne. Lo malo son las salsas. Lo que pasa es que uno la coge y la rellena de salsas y agarra un carrotancado de papas fritas, ¿cierto? Y también... Y la Coca-Cola, además. Exacto, sí, señora. Bueno, y no solamente eso, el crimen está realmente en el momento en que nos comemos la hamburguesa en la noche. El crimen, ¿no? El pan. El crimen, ok. De dormir también, uno quema calorías, obviamente. Sí, pero muy poco dependiendo del tiempo que dure, así que... No, 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 yo estoy hablando porque uno llega mientras se cambia, mientras se va la comida, mientras está uno por ahí estudiando, o sea... Bueno, sí... Qué mente tan retorcida. No, 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 realmente, miren, uno tiene que buscar, hay tipsitos, es que hay formas muy fáciles, a veces la gente piensa que necesita ir donde un gurú para poder adelgazar, en cambio si aprendemos que hay tipsitos, si hay cosas de vida normales que nos van a ayudar a perder peso y a tener un estilo de vida saludable, lo vamos a poder hacer desde casa. ¿Todo esto está en el libro, Alexandra? Sí, es una maravilla este libro. Este libro que tengo en la mano se llama Adelgace de modo sano y eficaz, el método Sergio Rada, un estilo de vida. Bueno, Sergio Rada es mi maridito. Tu esposo, sí. El hombre que le dio... Que te hace suspirar. Sí, después de 17 años todavía no te lo puedo negar. Bebe, bebe, te dejan noticias, bailan juntos todavía. Sí, cuando se puede, lo acaban de operar de la rodilla. Ah, ok. No, pero miren, lo mejor de todo es que, ¿qué aprendí al lado de este ser humano? Que la honestidad, la ética es lo más importante para cualquier profesional, entonces que nunca le podemos vender a nuestros pacientes ideas erróneas de lo que es el adelgazamiento y el estilo de vida. En este libro lo que se está plasmando realmente es toda esa recopilación de 25 años de experiencia donde te decimos, si usted se va a comer un pedazo de carne, cómaselo tranquilo, pero ¿por qué no partirlo en 12 pedacitos similares e irse llevando uno a uno a uno a la boca? Y mientras hace eso, tomarte el trabajo de soltar el tenedor, porque ¿qué es lo que pasa? El brazo derecho o los que son zurdos al izquierdo están acostumbrados a esto y a veces con un bocado empujamos el otro. Entonces miren la técnica tan sencilla, me llevo un bocado a la boca, suelto tenedor, mastico. Pasas, tranquilita. ¿Cuántas veces es la recomendable masticar? Porque he escuchado que hasta 50 veces por bocado. No importa para que no se nos vuelva una pesadilla, pero te voy a explicar algo, el placer de comer está en la boca. Disfrutarlo. Cuando llega al estómago, al estómago no le importa si es lechuga, si es chicharrón, lo que sea, al estómago ya no le interesa, el placer está aquí, en la boca. O sea, ahorita con el mundo en que vivimos, el problema es que tengo 10 o 15 minutos para almorzar. O sea, eso es lo que la gente le pone trabas y le pone peros. Sí, pero te voy a decir una cosa, 15 minutos, aunque suene feo, es suficiente. Imagínate que el mensaje se demora 5 minutos de llegar, del estómago al cerebro a decirnos que está lleno. Si tú te dedicas en 5 minutos a comer, te puedes comer un elefante completo. Sí, claro, sí. Con patas y todo. Ok. En cambio, si tú lo comes, lo hace, hace lo mismo, pero despacio, en 5 minutos vas a haber comido 3 veces menos, pero despacio. Porque el mensaje llegó al cerebro y te dijo, no más, estoy lleno. Que hace una persona que trabaja todo el día y tiene la hora de almuerzo, le toca por lo general el corrientazo, que tiene muchos carbohidratos, como hacemos entonces ahí, para tener una alimentación balanceada. Electric lunch. Y es el ACPM, arroz, carne, papa y maduro. Sí, pero ahí hay que tener un poquito de fuerza de voluntad y decir, bueno, voy a comer mi harina, si no me la puedo comer al desayuno porque tengo prisa en salir, me la como al almuerzo. Y de la papa, la yuca y todo eso, escojo una. Y me como mi porción de proteína. Lastimosamente, cuando te sirven la carne, la papa, el maduro, el arroz, la proteína viene chiquitica. Entonces, tratemos de compensar la cantidad de la proteína para la noche. Que haya cierto en que podemos comer de todo, pero en porciones pequeñas, varias durante el día. Miren, realmente hay algo clarísimo. Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Y el problema es cuando comemos en excesos. Lo que tú mostrabas ahorita, toda esa comida espectacular, criolla, colombiana, se puede comer siempre y cuando, nunca sean excesos. El problema está en los excesos. Yo puedo comerme el chicharroncito, claro que me lo puedo comer, siempre y cuando haya tenido semanalmente como la coordinación exacta para podérmelo comer. No todos los días comerse el chicharrón. No, porque es que ahí entramos ya entonces a evaluar también otras cosas, colesterol, triglicéridos. Salgamos de dudas de un par de cosas y de comidas de pronto que hay mitos y que hay mucho, mucho. Si vieran lo que estábamos haciendo ahorita aquí, se totean de la risa. No, no diga, no diga. Pero bueno, lo vamos a decir. ¿El arroz es harina o cereal, por ejemplo? Sí, puede ser cereal, pero yo lo considero como harina. Ok, o sea, es cereal, pero se considera como harina. Yo, por ejemplo, no puedo vivir sin arroz. O sea, no para por la noche. ¿Sabes qué? La pega del arroz. Pero para almuerzo. Claro que sí, te comes tu porción de arroz. Mira, una clave. La porción de proteína debe ser del tamaño de la mano abierta. ¿De proteína? O sea, la porción de la carne, el pollo, el pescado. La porción de la harina debe ser del tamaño de la mano. ¿Por qué se ríe? ¿Cuánto se come? No, 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 es que me acabé de estornudar. Ok, la porción de proteína del tamaño de la mano abierta. Abierta, pero abierta. Abierta, ok. No, bueno, tampoco, porque eso sería como una vaca completa. Sí, 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 pues hay 500 gramos de carne nomás. Y la porción de harina de la mano cerrada. ¿Lo que uno alcance a coger con la mano? Yo, no. No, no. Lo que equivalga a la... O sea, como este puñito nada más. Como el puñito. Imagínate tu puñito. O sea, que la porción de arroz mía está chévere, o sea... Claro que sí, tú eres hombre, necesitas muchas más calorías, mucha más energía. ¿Cómo hacemos las personas que no somos capaces de dejar en la noche los carbohidratos? Puñeca, realmente, vuelvo y digo, es una decisión de vida, realmente. Yo te hablo aquí de adelgazar, pero no hay adelgazamiento si no hay salud. Entonces, es una decisión de vida, porque lo que nosotros tratamos es que las personas tengan salud estética. Que se vean divinas por fuera, pero que estén saludables por dentro. Si tú te comes la harina en la noche, pues lo decides así, pero empieza también como a afectar la parte que queremos lograr en tu salud. Aunque no a todas las personas les afecta los mismos alimentos. Yo, por ejemplo, como muchos carbohidratos, sobre todo de noche, me puedo comer la pizza así, grande, completica. Qué envidia, ¿no? Espero que tenga hijos, mi amor. Miren, ese es el problema. Yo he tenido cantidades de pacientes que me decían, doctora, ¿sabe qué es lo más triste? Que yo era así de flaca. Y mi mamá me daba una cantidad de batidos para que yo... Para subir de peso. Subiera de peso. Y después me llegan de ese tamaño. Porque el cuerpo, de alguna u otra forma, después se acostumbra a recibir esos excesos y empieza a engordarse. Mucha gente piensa que la última opción que tiene para quitarse el gordito de aquí, de aquí, de aquí o de acá, como yo, por ejemplo, echarse tijera. O el que pelea, Jorjito, todos los días. No. Es echarse tijera. ¡Terrible! O sea, ahí se dice uno, ya, cirugía, ¿por qué no hay de otra? ¿Por qué no me baja? ¿Por qué hago dieta? ¿Por qué no hago nada? ¿Por qué? Porque a veces son personas que ni siquiera son las idóneas, van a cualquier estética de barrio y ahí es cuando empiezan las complicaciones, las infecciones y hasta la muerte. Miren, pero es que es terrible el concepto que tenemos. Yo pienso que Colombia se está muriendo, es realmente por falta de cultura. De envidia. Por falta, no, esa es de sobra. No, nos falta conocimiento. La liposucción o la tijera que tú llamas nunca es ni será un método de adelgazamiento. Uno no adelgaza haciéndose liposucción. Uno se hace una liposucción cuando está delgado y tiene un gordito que ya no lo puede quitar. Para moldear. O cuando necesita, tiene piel y necesita cortar la piel, entonces se hace una lipectomía. Pero nadie debe adelgazar con una lipo. Las personas que se han hecho muchas lipos... Ese, por ejemplo, es un error que cometen muchísima gente. Hay señoras que se mandan a hacer una lipo a los seis meses, se fueron de vacaciones, llegaron otra vez así, volvieron y se metieron a otra lipo y tienen cinco, seis, siete lipos encima. Además, voy a explicar qué es lo que pasa. Claro, terrible primero porque es una anestesia. Y siempre que haya anestesia hay riesgo. Miren, la cánula entra y diluye y se chupa la grasa que hay. Ahora es con láser que ya... Queda cero a la misma edad, se chupa. Queda la piel, queda el músculo y el espacio que hay entre la grasa queda ahí libre. Por eso es que hay que fajarse para que la piel se pegue. Pero si tú no cuidas la boca, lo que pasa es que este espacio vuelve y se rellena absolutamente. Hay varios presentadores y presentadoras que hacen eso, ¿no? Cada seis meses están... ¿Sabe qué está de moda también? Ahorita la marcación abdominal. ¡Ay, miren! Y eso es terrible porque las personas no se cuidan, están gorditas, se hacen rayar aquí el abdomen y empieza como a brotarse la chocolatina. No, pero es que no hay cosa más horrible que uno así marranudo y resulta que se le salen las chocolatinas, pero ya no es ni derretida. O sea, ya parece... O sea, la chocolatina sí, pero uno así. Ya parece... No hay nada más bonito que un cuerpo natural. Los chocolates copreticos ahí con... Sí, pero los chocolates, yo no sé si eran los de antes. Derretidos. Esos que eran como los perreros rocher, que son como bolitas así, tipo salido. Hay otra cosa que también se están haciendo ahora y es la sonda que va por la nariz para bajar de peso. Eso también es malo. Yo les digo una cosa, si algo que uno le da gracias a Dios y a la vida es la salud, yo me muero del tedio teniéndome que colocar una sonda para alimentarme por una sonda. ¿Cómo funciona eso? Miren, pues no comes nada, simplemente como si estuvieras enfermo. Los enfermos que están en cuidados intensivos, que no pueden alimentarse porque están sedados, les ponen una sonda y les meten el medicamento, le meten el alimento, o sea, suero, directamente al estómago, no solamente suero. Hay suplementos que son como unas malteadas que son con los que se alimentan las personas enfermas. Por favor, miren, hagan caso, en este momento tenemos una experta en el tema, es una cirujana, es una médica esteticista, o sea, que sabe completamente lo que está hablando y todos estos métodos es simplemente para que ustedes allá no cometan ningún error y no pongan su vida en riesgo. Pero hagan caso que eso no es así de fácil como ustedes lo piensan y se puede hacer. Miren, no existe ningún método sobre la faz de la tierra que sea mágico, ni que tú te acuestes gordo y te levantes delgado. Eso es el resultado de la secuencialidad, del esfuerzo y de la dedicación y de sobre todo una decisión propia de que vale la pena cuidarse y hacerlo bien hecho. Y eso es exactamente lo que estamos diciendo en el libro. Vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y regresamos con Alexandra Rada y el método de Sergio Rada, adelgace de modo sano y eficaz, aquí con muchísimos truquitos y con muchas dudas que nos está despejando en las mañanas con uno. A partir de los 25 años de la producción de colágeno en nuestro organismo se reduce con el consecuente envejecimiento, arrugas, manchas, resequedad en la piel, caída del cabello, pestañas y uñas débiles. Me gusta ayudarle a mi cuerpo. Hoy llevo una vida más plena, mi piel se siente más suavecita, más humectada, me siento increíble. Por eso te recomiendo que uses el colágeno bebible Naturiza. Y si es con el 70% de descuento, mucho mejor. Secreto de belleza, el colágeno es mejor tomado que aplicado en cremas. Solo tienes que hacer una llamada a los teléfonos que aparecen en pantalla. Aprovecha hoy esta increíble promoción de lanzamiento. Y si es con el 70% de descuento, mucho mejor. Solo tienes que hacer una llamada a los teléfonos que aparecen en pantalla. Aprovecha hoy esta increíble promoción de lanzamiento. Y si es con el 70% de descuento, mucho mejor. En las mañanas con uno y nuestra invitada en el día de hoy, Alexandra Rada, la esposa del famosísimo médico que es escultor de cuerpos aquí en este país, Sergio Rada. Sí, yo soy paciente y de verdad lo súper recomiendo. Oiga, yo quiero ir por allá. Es que nada más bonito que tener un cuerpo saludable, natural, sin necesidad de acudir a sitios que no sean autorizados. Y yo creo que el gran llamado es precisamente para eso, para que sean responsables con la salud. ¿Sabe también cuál es el otro problema? ¿Cuál? Que la gente dice, no, pero es que yo para hacer eso necesito plata, yo no tengo un peso, entonces, no sé, y se deprimen por ese tipo de cosas y todo eso. Para tener un tipo de alimentación saludable no es necesario tener mucho dinero. Eso es, yo la alimentación requiere de dinero, o sea, de mucho dinero. Yo les digo que por 37 mil pesos aprenden a comer. Ah, eso ya, pero no, no, o sea, yo digo la parte ya del menú que uno tiene que... Nada de eso, miren, comer saludable es lo más económico que hay. A mí nadie me vaya a decir que es más cara la lechuga que otra cosa. Sí, claro. Pero la lechuga tampoco puede ser ese tipo de lechuga, que por eso nos aburrimos con las llamadas dietas. Sí. Que le dicen a uno, coma lechuga, entonces uno come lechuga, mojadito el limón, al desayuno, al almuerzo y la comida. No, miren, es una tragedia. Hay recetas totalmente saludables. Por ejemplo, un menú para el desayuno, porque el desayuno es la comida más importante del día. Algo fácil, algo rico, algo rápido, algo interesante que podamos hacer y que pues obviamente no sea costoso. Y precisamente lo que estamos viendo no es lo que se debe comer todos los días. Mira, miren, ¿alguna vez en Mónica ha ido a la ciudad del amor? ¿La ciudad del amor? Sí, de la morcilla, la papá, el bobo, el chunchullo, la longaniza, todo eso. No, bueno, que ya hay muchas opciones saludables, reemplazo de la tocineta tradicional, hay tocineta de pavo que tiene menos grasa, hay hamburguesas que se pueden hacer. Miren, yo tengo una receta de hamburguesa maravillosa. ¿Cómo es? Y es, lo más rico de una hamburguesa es que cruja algo. Sí. Por eso uno le echa papitas y le echas esas cosas. Entonces vamos a reemplazar el pan por dos pedazos gigantes divinos de lechuga bien crujiente. Dos, ok. Sí, dos, o sea, dos hojas de lechuga crujiente. ¿En vez de pan? En vez del pan. Colocamos la hamburguesa, la hamburguesa tenemos dos opciones, o compramos hamburguesas hechas en el supermercado, o las hacemos en casa. Es mejor todavía uno mismo hacerla porque uno escoge la carne magrita. No, además acuérdate de una cosa, las cosas que vienen ya prepreparadas, tienen muchas cosas, muchos aditivos para que no se dañen. Entonces tú simplemente haces una hamburguesa, lo más sencillo en la casa, la asas bien rico. Hoy en día hay de estos aceites que no tienen nada de calor. En aerosol. Ok. En aerosol. Es el que yo compro. Que tú lo echas allí en el sartén divinos, asas tu pedazo de carne bien rico, unas buenas rodajas de tomate, unas rodajas de cebolla, lo que le quieras echar. Si no te gusta la cebolla cruda y quieres darle... ¿Quesito se le puede echar? Claro, le puedes echar quesito, le puedes echar tocinetica de pavo, ¿por qué no? Miren, lo que hay que tratar de evitar es que a veces nos excedemos con unas cosas y no nos damos cuenta. Por decir algo, la tocineta no es revisado aún, pero hay que mirar la cantidad de sal que tiene. El sodio también retiene líquidos y hace que nos veamos también rayanitos. No solamente las harinas. A veces las personas no necesariamente son gordas de grasa, sino que pueden ser de retención de líquidos. Sí, lo que pasa es que para que uno tenga retención de líquidos, que no te pase como una paciente que llega y me dice, doctora, ¿es verdad que uno puede acumular o que el cuerpo es hasta un 70% de agua? Y le dije yo, sí, claro, a veces puede ser un 70% o hasta un 80%. Me dijo, doctora, entonces yo no estoy gorda, estoy inundada. Así no es tampoco. No, tampoco. Realmente así tampoco es. Los excesos, la retención de líquidos son cosas que se presentan como temporalmente y muy definidas. Pero no es que uno diga que es que está lleno de agua. Bueno, esa es una forma de las que podemos decir que no estamos gorditos y una forma de evitar sentirnos mal. Pero a veces se retiene un poco aquí en la parte de abajo del abdomen. ¿Sabes que es la parte donde más se retiene líquido? Sí. En las piernas donde hay celulitis. Ah. La celulitis es retención de líquido. Más mala microcirculación, más grasa localizada. Y eso es por exceso de sodio también. Sí. Por exceso de muchas cosas. Miren, a veces... ¿Qué otros alimentos son malos? No, les voy a dar un datico que a mí me aterra y es que uno tiene ciertas dosis de sodio al día. Sí. ¿Cuánto es lo máximo que uno puede consumir? Entre 1.500 y 2.000 miligramos. Ok. Una cucharadita de salsa soya tiene 1.100. ¡Ah! Una cucharadita, hoy por Dios. Y uno no se lo imagina. O por ejemplo, cuando mandan dietas, coma maní. Pero es bueno el maní sin sal. Si usted se come un puñetado de maní con sal, ahí está excediendo el suelo. Aquí tenemos la maña, la costumbre con la señorita Mónica, la manía, la manía de traer maní. No tenemos mucho tiempo de 7 y media a 11 y media de la mañana. Entonces, por ahí tenemos camuflado en alguna parte de él está nuestra coquita con manía. Pero oye, hoy no brindaron nada. Hoy nada, nada, nada. ¿Quieres un tintico, agüita aromática? No, tranquilo, tranquilo. Ya le damos dicho. Yo aquí sí tengo manía. Mira, te voy a dar la clave. Los frutos secos. Los frutos secos. Son también una buena estrategia. A mí me encanta la piña deshidratada. Deliciosa. Lo que pasa es que tenemos que empezar, miren, no se trata de exagerar nada en la vida. Todo es, lo que hay que tratar es de hacer las cosas bien hechecitas y con conciencia. Tenemos que tratar de regular la cantidad de azúcar, de sal. No pongamos, no nos pongamos a contar calorías, que eso no tiene sentido. Ay no. Pero si regulamos la cantidad de azúcar y la sal de las cosas, vamos a estar tranquilos. Miren, si ustedes hacen esta conversión que es terrible, la dosis de un hombre al día de azúcar es 30 gramos. ¿Perdón? ¿Cuánto viene siendo eso? 30 gramos. Les voy a dar el ejemplo, pero no sé cómo decirlo para no hacer propaganda. De esas gaseosas negras. Sí, sí, sí. ¿Has visto esas laticas así chiquiticas? Sí, sí, sí. O sea, está tomando prácticamente los dos días. La dosis, casi lo de los dos días. Uy. Entonces miren cómo si ustedes aprenden a leer etiquetas, no para volverse enfermos, sino para entender y tener conciencia de lo que se come. Yo estoy haciendo eso, yo estoy haciendo eso en el supermercado y trato de mirar, de mirar tanto las fechas de vencimiento como de pronto de dar una vueltica y de, ok, esto tiene tanto de sal o esto tiene tanto de azúcar, no obsesivo, sino que... No, si tiene más azúcar, mira otra opción. Te voy a decir algo que le enseñé a mi hija de nueve años. Llegué un día tan ofuscada con el cuento de los cereales que le dije, mamacita, vamos a aprender desde chiquita, porque eso es parte de la cultura. Eso es muy importante que desde pequeños crezcan con esa cultura de no estar comiendo salsa, no estar comiendo dulces y ya cuando están en la edad adulta no lo necesitan. ¿Y qué hizo ella? Se paró en toda la parte de la góndola de los cereales y empezó, mamá, este está buenísimo, pero no me gusta. Este no tiene casi azúcar, pero tampoco me gusta. Este es el que menos azúcar tiene, mami, y me gusta. Y lo mejor tiene hasta chocolate. Empezó a ser consciente. Entonces, empezar a hacer conciencia, si lo hacemos desde que son bebés, a ver, si a los niños les enseñáramos a utilizar protector solar desde chiquitos, no llegaríamos a viejos sin aprender a usarlo. Por supuesto. Entonces, es empezar con una cultura sin volvernos obsesivos. Miren, la vida es maravillosa y Dios nos puso en un mundo lleno de alimentos. ¿Por qué privarnos de alguno? O sea, ¿tú crees que Dios nos dio los marranitos para que nos comiéramos el chicharrón? Y no nos lo vamos a comer de vez en cuando, eso es como un desprecio. Pero si nos lo aprendemos a comer de una forma saludable, hacemos combinaciones de alimentos que nos den salud y vida. Eso es una maravilla. Un comentario. ¿Cuál? No hablemos de dietas. Hablemos de recomendaciones alimentarias o buena alimentación. Uy, buenísimo. Cada vez que tú dices la palabra dieta, inmediatamente aparece un demonio por acá. Sí. Y si te dicen no coma hamburguesa, el demonio empieza. Sí. Cómete la hamburguesa. Cómete la hamburguesa. Una chiquita, una chiquita, sin salsitas. Sí, uno ahí mismo se ha gustado. Miren, borremos esa palabra de nuestro vocabulario. Las dietas nunca podrán ser eternas. Sí. Tú no puedes hacer una dieta por toda la vida. Y los que hacen dieta y aguantan hambre, cuando vuelven a comer se engordan el triple. Entonces, entonces, el término es recomendaciones alimentarias o aprender a comer simplemente. Que la recomendación alimentaria sí la podemos hacer para toda la vida. Toda la vida. Sabe que también he escuchado que eso pasa, y la doctora me corrige si me equivoco, es porque cuando dejamos de comer, el metabolismo se vuelve muy lento y empieza como a guardar reservas. Cuando se come la hamburguesa de cinco pisos, con papitas fritas y con gaseosa, ahí mismo el cuerpo coge todo eso como reserva y dice, Dios mío, mañana me van a dejar aguantando hambre otra vez por un mes. Claro, lo que pasa es que, imagínense, la gente de antes, cuando tenía que salir a cazar. Sí. Cazaban un día, pero no sabían si la comida les iba a alcanzar para una semana o si iba a llegar otro animal para poderlo cazar. Entonces, el cuerpo guardaba reservas, que es exactamente lo que tú dices. O sea, eso no viene de ahorita, eso viene por aquí. No, 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 no. No, eso es que el cuerpo es perfecto. El cuerpo es, el metabolismo es totalmente perfecto, somos hechos perfectos. Entonces, el cuerpo dice, si me dan tan poquita comida, yo guardo reserva porque pronto mañana no me dan. Claro. Cambio cuando uno está acostumbrado a comer, a comer, a comer, a comer, no sucede ese tipo de cosas. Pero si tú estás acostumbrado a comer y de la noche a la mañana suprimes, el cuerpo entra en pánico. Claro. Porque piensa que algo grave está sucediendo. ¿Cada cuántas horas es recomendable comer? Bueno, normalmente antes hablábamos de tener que comer cada tres o cuatro horas para evitar hipoglicemias y muchas de estas cosas. Nosotros ahora hemos adoptado algo que nos encanta y es que desayunamos, se almuerza, entre desayuno y almuerzo nos tomamos un té. Pero no cualquier té, tenemos una combinación de té que es té verde, té rojo, té negro y además espirulina. La espirulina es un alga que tiene una dosis altísima de proteína y da saciedad. Se llena uno más fácil. La proteína, recuerden que la proteína siempre nos va a dar saciedad. Pero por ejemplo, las personas que no tienen el espacio para tener el té y este tipo de cuestiones, ¿cómo la podemos reemplazar? O por ejemplo, va uno por la calle, tiene uno que trabajar todo el día un quesito, una rodajita de pavo, de un jamoncito de pavo. La fruta es idónea para comérselas de onces, no para reemplazar comidas, sino de onces. Hay algo que están diciendo ahora y que está como de moda, por decirlo así, y es que los lácteos no son tan buenos para el cuerpo y por eso están las alternativas de la leche de almendras, el queso de soya. Bueno. ¿Qué tan bueno es eso? A ver, yo tengo un diplomado en homotoxicología que es medicina alternativa. La filosofía de ellos es que el ternero se desteta solo. Sí. ¿Por qué? Porque la leche le sirve hasta cierto momento y la leche y el calcio de la leche no nos sirve si no tenemos vitamina D, que es la que agarra el calcio y la pega al hueso. La que ayuda a que se absorba. ¿Dónde conseguimos la vitamina D de forma natural? Normalmente hay muchos alimentos que la tienen, pero ¿a qué va el concepto? Y es de los lácteos. Hay muchas personas que generan intolerancia a los lácteos y no lo saben. A mí me va mal con los lácteos. A mí también. Entonces, la prueba de oro siempre es la siguiente. No lo suspendan si no les hace daño. Suspéndanlos una semana y miren cómo trabaja el cuerpo. ¿Cómo sabe una persona que le hace daño un lácteo? ¿Cuando sufre el colon? ¿Qué se les llama? Puede ser que se distiende, que siente que no ha comido casi, se distiende mucho más rápido o que no tiene una buena digestión. Hay personas con estreñimiento que no van todos los días al baño. Ciertas cositas o simplemente el hecho de sentir que no los consumieron y empezaron a perder peso. Es que además hay alimentos que engordan a ciertas personas y hay otras que no hablan de las dietas, por ejemplo, o de la alimentación dependiendo del signo, del signo no, del grupo sanguíneo, si es A o B o positivo. Miren, yo pienso que uno tiene que coger lo mejor y lo que le guste y lo que uno sienta que puede ser cierto de cualquier cosa que le presente. Si tú lees el libro del tipo de sangre y ves que realmente, como lo dice el libro, ese alimento no te sirve, pues suprímelo. Pero vuelvo y digo, el mundo está lleno de diversidad. Claro. Y la clave es comer de todo, pero en forma saludable. Es muy importante conocerse uno mismo y saber qué alimentos le van haciendo daño. Hay personas que les hace mal el arroz, hay otros que el pan, hay otras personas que las papas. Entonces depende también del tipo de cuerpo. Hay otra cosa que he escuchado en las redes sociales y es, por ejemplo, entre comidas, que ayuda a quemar un poco de grasa, es tomar bicarbonato con limón. ¿Eso es bueno o no es bueno? A ver, no, entre comidas no. Yo tenía, esa clave me la dio una vez Natalia París, me acuerdo tanto. Decía que cuando ella se excedía de pronto con muchos postrecitos, tomaba en un vasito agua con bicarbonato y un poquito de limón. Pero no, miren, lo que más quema grasa es la proteína. ¿Por qué? Porque la proteína alimenta el músculo y el músculo es el mayor comedor de grasa del cuerpo. ¿Por qué no tomarte un batido de proteína? Esa puede ser una excelente forma. Hay proteína vegetal. Hay proteína vegetal. Las personas que no comen carne, cuando mezclan fríjol con arroz, es una dosis altísima de proteína. Muy bien. Entonces es increíble también. Eso es lo que puede hacer, comerse las lentejitas con arroz, el fríjol con arroz. No, 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 me están regañando, es que ustedes se exageran, no, yo sí como. A mí me gusta mucho y sobre todo, pues yo trato de ser vegetariana. ¿Pero por qué? Porque me, pues protejo los animales, me gusta todo este tema, entonces no me gusta comer mucho proteínas animales y entonces compro hamburguesas de quinoa, por ejemplo. Claro, perfecto. Bueno, realmente hay muchas proteínas vegetales. Nunca alcanzas la dosis de la proteína animal, pero se pueden reemplazar. Miren, es otra clave que les voy a dar. El ser humano debe comer al día un gramo de proteína por kilo de peso ideal. O sea, si tú pesas 70 kilos. Sí, 70 gramos de carne. 70 gramos de carne. ¿Usted sabe lo que implica eso? O sea, la pesara 70 kilos. No, pero le voy a decir algo. No, pero le voy a decir algo. No, bueno, hagámoslo por 70 porque es el peso ideal. No es el peso que tiene, sino el ideal. Pero miren lo triste, 100 gramos de carne solamente tiene 20 gramos de proteína. Entonces, cuando a ti te sirven 100 gramos de carne en un restaurante, solo 20 gramos son de proteína porque así es. El resto es como agua, minerales. El resto es otros componentes, pero no proteína animal. Entonces, tocaría, no sé, comprarse un... Una vaca y comérsela al día, pero buscas otras opciones. Entonces, ¿cómo se complementa eso? ¿Cómo se hace ahí si no alcanza con la porción de carne? Bueno, ¿qué hemos logrado nosotros en la clínica? Ayudarle a los pacientes, sobre todo los que no hacen ejercicio y tienen el músculo flagelio y están perdiendo ese comedor de grasa idóneo que es el músculo? Les damos un batido de proteína. Un batido de proteína no solamente como lo utilizan muchas personas reemplazando un desayuno o una comida. No, la damos de onces. ¿Como complemento? Claro, desayunas. A las 3 horas te comes una proteína. Aquí me encontré, por ejemplo, una de las tantas recetas que hay en el libro. Miren, estas bellezas de fotos, lindo. En la mañana, un té o café. Elegir también entre las recetas de omelette, huevos tibios o tajada de jamón de pavo o de pollo. ¿Cierto? Eso es fácil de conseguir. Fácilísimo. Fruta o jugo sin azúcar. A media mañana, el té o batido de proteína. Al mediodía, una receta, una o dos de verduras salteadas, salteaditas al wok. Una o dos porciones. Una, sí, ensaladita de pollo. Y fruta, perdón, o jugo sin azúcar. En la noche, una truchita provenzal. En la media tarde, un té o un batido de proteína. Eso está muy chévere. Yo tengo una pregunta sobre lo de las frutas con las comidas, pero eso lo vamos a aclarar ahora porque vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. ¡Ja! Está más bueno esto. A partir de los 25 años, la producción de colágeno en nuestro organismo se reduce con el consecuente envejecimiento. Arrugas, manchas, resequedad en la piel, caída del cabello, pestañas y uñas débiles. Me gusta ayudarle a mi cuerpo. Hoy llevo una vida más plena. Mi piel se siente más suavecita, más humectada. Me siento increíble. Por eso, te recomiendo que uses el colágeno bebible Naturiza. Y si es con el 70% de descuento, mucho mejor. Secreto de belleza, el colágeno es mejor tomado que aplicado en cremas. Solo tienes que hacer una llamada a los teléfonos que aparecen en pantalla. Aprovecha hoy esta increíble promoción de lanzamiento. Y si es con el 70% de descuento, mucho mejor. Solo tienes que hacer una llamada a los teléfonos que aparecen en pantalla. Aprovecha hoy esta increíble promoción de lanzamiento. Y si es con el 70% de descuento, mucho mejor. ¿Qué tal todas estas dudas que hemos despejado con Alexandra Rata? Antes del corte comercial, les estábamos hablando lo de las frutas. Es un mito, tal vez, que no se debe comer fruta con las comidas principales. O sea, digamos que yo me como una bandeja paisa y luego me coma una manzana. Una bandeja paisa puede ser saludable. Hay versiones saludables con arrocito integral, los frijoles preparados y mucha grasa. Pero bueno, ¿se puede combinar las frutas? Yo, por ejemplo, cuando me como una paisa siempre, o sea, me cae pesada. ¿Sí? ¿No te comés la fruta después? No, no, no. Me como la paisa completica así. No, miren, lo de las frutas es algo muy complejo. La fruta es otra bendición. Sí. Es una delicia. Pero ¿qué pasa? Tiene fructosa, que es el azúcar de la fruta. Sí. ¿Qué pasa con la fructosa? Es azúcar. Claro. Menos dañina, pero es azúcar. Si yo llevo ocho horas durmiendo, me levanto y me meto un plato gigante de azúcar, no es lo ideal. Así que mejor. ¿Entonces la fruta cómo se come? Apenas uno se levanta, ¿qué es lo que debe comer? Se comes algo que tenga proteína, te puedes comer la harina del día si decidiste que fuera en el desayuno y al final de postre o de jugo te tomas la fruta. La fruta es idónea, miren, para postres, para jugos, para onces, pero nunca, ni en la noche, ni en la mañana, me desayunen un platado de fruta que sea el primer bocado o no. Háganlo que sea el último bocado. ¿Hay frutas prohibidas? Nada es prohibido. Nada. Nada es prohibido. Ni el banano que dicen que tiene tanta azúcar. Nada, el banano tiene mucha azúcar, pero tiene potasio. Volvemos a lo mismo. ¿Quién se va a comer un racimo de bananos al desayuno? Si te comes un banano, sí, pero es que el mico no tiene problema de obesidad, por lo menos aquí en Colombia no. Entonces, nada, miren, no hay nada prohibido, no nos limitemos, pero no nos excedamos. Sí, llevémosle un racimo de bananos a todos los micos que hay por allá en el Congreso. El problema no está en los excesos. Eso sí toca acabarlos y erradicarlos. Bueno, vamos a hacer algo que no lo hemos hecho aquí en las Mañanas por Uno y recibir nuestra primera llamada. Al 417325, buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Qué susto! Hola. ¿Cuál es tu nombre? Adriana Villanueva. Perdóname, ¿cuál? ¿Tatiana? Adriana. 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 Adriana, simplemente por ser la primera televidente y la primera que recibimos llamada, te vamos a dar unos obsequios de las Mañanas con Uno, ¿te parece? Sí, súper. ¿De dónde nos estás llamando? Bogotá. Aquí en Bogotá, qué chévere, ¿en qué parte estás, Adriana? En Suba. ¿En Suba? Sí, señor. Bueno, ¿qué pregunta tienes, Adriana? Pues, a ver, mira, yo quería preguntarle a la doctora que yo he hecho de todo, de todo para bajar de peso, pero bajo un mes y al siguiente mes estoy, he recuperado el doble del peso. Entonces, no sé, ¿qué pasa? Mira, es que realmente lo que pasa, Adriana, es lo mismo que yo estaba diciendo ahora. Tú mínimo lo que has hecho es dedicarte a aguantar hambre o a limitarte durante un mes. En el momento en que te cansas, quieres volver a comer lo que no te has comido. Por supuesto. Entonces, mi recomendación es primero, y por ser la primera, me arriesgo valoración gratis con la doctora. Muy bien. ¡Ay, qué bien! Pero, ojo, miren, lo más importante es hacer las cosas de la mano de un profesional. Sí. Como tú lo decías ahorita, el cuerpo, mi esposo dice algo, si yo tengo un Rolls Royce, ¿por qué lo llevo a un taller de garaje? No lo hago, lo llevo a la Rolls Royce. Haz lo mismo con tu cuerpo. Si tú aprendes a alimentarte, Adriana, tu amor propio no te va a durar solamente un mes, te va a durar toda la vida y vas a tener salud estética. Te vas a ver muy linda, pero con salud. O sea, que lo primero, ven a la cita y te doy parámetros de recomendación que tú puedas seguir día a día sin torturarte el alma y estar aguantando hambre, que es terrible. No, y sabe qué pasa cuando aguantan hambre también, la piel se ve cansada. Es muy importante tener unos buenos hábitos alimenticios para que luzca radiante, luzca rosadita, por supuesto. Y me dices que somos lo que comemos. Es verdad, y tenemos en este momento una segunda llamada aquí en las mañanas con uno. Hola, se cayó la llama. 410-7325, 410-7325 es la línea para que se comuniquen con nosotros aquí en las mañanas con uno. Qué chévere porque el tema del día hoy es estar saludables. Y todos queremos llegar a eso. Yo quisiera darles un resumen de lo que es una buena alimentación al día. Muy bien. Para que quede claridad, porque como hemos hablado de tantos temas, miren, una harina al día, desayuno o almuerzo, nunca la comida. ¿Qué es una harina? Una harina es una arepa, una porción de arroz, una papa, acuérdense. Pero la papa no la papa, sí, no la papa. A mí me toca la papa, a mí le gusta. A ti te gusta la papa. A mí me toca la papa pastusa. Eso, eso es la primera cosa. Entonces, una harina al día. Segundo, no me reemplacen comidas por frutas. Ok. Nada de reemplazarme de desayuno y comida por un plato de fruta, no. Ideal para onces y postres. Tercero, la comida debe ser proteína y verdura. Muy bien. La proteína, una buena porción de proteína. En la noche la ideal es los mariscos o las blancas, no las carnes rojas. O sea, por la noche a comer marisco. Bueno, y ya tenemos la segunda llamada porque sabemos que debe tener muchas dudas. Hola, muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Aló. Hola. Aló. Hola, hola. Aló. ¿Cuál es tu nombre? Habla más duro, porfa. Aló, habla con Rosaura. Rosaura, ¿cómo estás? Bienvenida a las mañanas con uno, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Ah, nos alegra muchísimo. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, sí, señora. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que, pues igual a la creviente anterior, yo hago muchas dietas, subo, digo bajo de peso, pero vuelvo y lo recupero. O sea, yo llevo la dieta que le dan a mi esposo porque él es diabético. Yo no tomo con dulce, yo no... el arroz, todo es bien bajito de sal, o sea, prácticamente sin sal. Pero entonces, nosotros, o sea, lo que es mi esposo y yo bajamos de todo menos de barriga. Bueno, y eso es gravísimo, te quiero decir, porque sobre todo a tu esposo, el índice de riesgo de tener un infarto o cualquier tipo de enfermedad lo da a la circunferencia abdominal. Ah, quiere decir que si tu esposo es diabético, ya tiene un riesgo, un factor de riesgo, lo más importante es poder bajar este abdomen, porque ahí está dado o representado el factor de riesgo. Mire, te voy a dar una técnica. Estar utilizando las dietas de todo el mundo, incluso la de tu esposo, de pronto, de cierta forma, no tendría sentido porque todos somos seres únicos. Tú necesitas incluso el azúcar, tú no eres diabética. El azúcar también nos puede ayudar en cierta proporción a quemar grasa. Así que te daré una receta para que hagas tres días de desintoxicación. Miren, estas personas que se dedican la vida a hacer dietas, necesitan limpiar el cuerpo porque lo están intoxicando. Durante tres días, mujer, solo consume licuados de verduras y frutas. ¿Cada cuánto? Las veces que quieras, puedes preparar las jarras al día. ¿Qué verduras y qué frutas te pueden combinar? La que quieras, ideal una manzana verde, antioxidante, si te gusta el tomate, maravilloso, previene nueve tipos de cáncer. ¿Chonto o de árbol? Chonto. Ok. Fuera de eso, apio, piña, la que quieras, remolacha, no existen combinaciones estrictas, sino la que a ti te apetezca. ¿Pero de qué se trata? No de la fruta o la verdura que te comas, sino que el cuerpo está ocupándose de procesar todas las porquerías que uno se come día a día. Entonces, está tan ocupado en procesar eso, que si tú le metes algo totalmente líquido, licuado, no necesitas procesar nada. Y el cuerpo se dedica a sanar y a mejorar otras cosas que no ha tenido tiempo de hacer. ¡Qué delicia! Y de verdad, muchísimas gracias, doctora Alexandra Rada, por darnos todo este tiempo, dedicárnoslo a nosotros, con todos estos cambios que podemos hacer en nuestros cuerpos y en nuestra vida. Mira, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Dónde la pueden ubicar, por ejemplo, en sus redes sociales? A ver, mira, mi Twitter es arrobaalexarradadiatp. Arrobaalexarradadiatp. Eso, ese es mi Twitter. Y en la clínica Sergio Rada, con todo el amor. Yo les quiero agradecer porque ustedes tuvieron la primicia de nuestro libro. ¡Qué chévere! ¡Qué amadorito se lo lleva! Apenas desde el viernes están llenando la editorial, todas las librerías, pero para nosotros es un placer compartir el conocimiento con los seres humanos. El placer es de nosotros y muchísimas gracias por darnos esta primicia.